El tema de los desechos en general hay que verlo de una manera integral también. Generalmente cuando se habla de desechos se habla de recolección de basura. Y se queda el tema allí. ¿Cuánto recogemos? ¿Recogemos menos? ¿Recogemos más? ¿Y a dónde la arrumamos? Este la recoge, este no la recoge, sí. Pero el tema de la basura empieza por la raíz de la producción de basura. Que tiene que ver justamente, y volvemos otra vez al tema del capitalismo, aunque la gente dice que eso es como una... Está trillado. Está trillado, es eso. Es un sistema que se basa en el consumo, desmedido de cosas. Es la única manera de mantener el crecimiento económico que la gente compre. Y entonces tenemos una producción de basura que está más allá de lo racional. Y ese producto es ese consumo. Entonces tenemos que empezar a atacar el consumo. Tenemos que empezar a atacar las cosas en las que la gente envuelve lo que consume. Es la primera parte. Luego tenemos que ver lo que es el reuso o la clasificación de esos desechos. Nosotros tenemos que lograr primero que se reduzca el consumo, que se recoja de manera eficiente, la basura en sitios específicos y que se deposite después en un sitio, una disposición final, digamos, en sitios adecuados para eso. En todos estos campos se tienen que hacer cosas. Y estamos haciendo cosas. Por ejemplo, en el tema de la transformación de vertederos de basura en rellenos sanitarios. ¿Qué es un vertedero de basura? Un terreno donde se echa la basura. Entonces se quema, hay samuros, hay gente allí. Eso no puede ser. Entonces estamos haciendo un trabajo que es un trabajo fuerte, es un trabajo que no es sencillo, de ir saneando. Pero hay muchas mafias allí también, ¿no? En esta cosa hay mafias. Es difícil porque... Sí, no es una cosa sencilla. Fíjense que usted dice, bueno, un vertedero, la bonanza, por ejemplo. Ahí se hizo todo un trabajo de ingeniería, se trajo una empresa extranjera. Y ahí hay mafias, por ejemplo, que tienen operadores, tienen agentes sacando cosas a la basura. Ahí pasa cualquier cantidad de cosas. Es algo así como la minería, ¿no? Ilegal también. Claro, es un tema que no es... Es muy complejo. A veces se piensa, no, ¿qué hizo con sacar a gente de ahí? No, no. Esto es un tema que hay un problema social incluido, hay un problema tecnológico incluido. Entonces estamos atacando de todas esas aristas. Y no es el ministerio solo. Pero ahí tenemos que ir con alcaldías, ahí tenemos que ir con gobernaciones, ahí tenemos que ir con la Fuerza Armada. Este es un tema que hay que tratar de una manera integral. Y ahora el nuevo ministerio ha hecho algo, y es que en la nueva estructura existe un despacho de viceministro, solo aparece tema. O sea, hemos elevado al nivel de viceministerio el tema del manejo de los desechos y los residuos. Dándole la importancia que debe tener un tema que para nosotros, todos los venezolanos, todas las venezolanas, lo vemos diariamente, ¿no? O sea, fíjate que la basura tiene un problema, que es que se ve y huele. Entonces eso hay que resolverlo. Y estamos en eso. El tema de la recolección. La recolección es por ley responsabilidad de las alcaldías. Nosotros, sin embargo, tenemos que dictar pautas, dictar políticas de cómo se debe hacer eso. Y estamos colaborando con el... En el caso de los camiones recolectores, estamos colaborando con el Consejo Federal de Gobierno para traer nuevos camiones, para repartir esos camiones de una manera racional. Digamos, donde en función del tamaño poblacional, en función de la necesidad de cada población, saber cuántos camiones recolectores... Eso es garantía, alcalde, porque, por ejemplo, acá en el municipio de Sucre, Carlos Ocari, que ayer le llenaron toda la avenida de basura, él dice que, bueno, que tiene una empresa ahí que es privada, él le da la concesión... Y que ha aumentado el precio. Ha aumentado el precio un 400%, el problema de la basura. Eso es garantía de que se resuelva ese problema. Asignar camiones a unos alcaldes... Porque todo se politiza, ¿no? Lamentablemente. El tema es tener gobierno, que es lo que estamos tratando de hacer. Y lo que hemos hecho en parte. Aquí, por ejemplo, depende también de la población. Hay una corresponsabilidad. Cuando vengan las elecciones, la gente tiene que tomar una decisión. ¿Lo hizo o no lo hizo? Entonces, porque él es el responsable de eso. Y debe estar claro en la población quién es el responsable y qué es lo que debe hacer para resolver el problema de la recolección de desechos. Nosotros colaboramos dictando las pautas y colaboramos en todo el país generando una... trayendo sus camiones, manteniendo los camiones. Es muy importante el mantenimiento de los camiones por parte de la alcaldía. Y si la alcaldía no lo hace, nosotros tenemos que tomar una acción al respecto. Y estemos generando equipos para eso. Junto con gobernadores bolivarianos, junto con los alcaldes bolivarianos, que se trompan mejor dentro de ese asunto. ¿Podrían tomar secciones, por ejemplo, en este caso? Que es un caso, además, muy cercano aquí a Venezuela de televisión. En el caso de... Porque es recurrente. De hecho, ya a uno lo llama. Mejor dan, ven para que hagan un reportaje de la basura en Petare. Bueno, pero ¿hasta cuándo vas a hacer un reportaje de la basura en Petare? Y la gente se pregunta, bueno, ¿alguien puede actuar en este caso? ¿Eso podría anunciarse o no puede anunciarse? Además, bueno, el alcaldía no lo va a escuchar porque está en Nueva York o en Miami. No recuerdo dónde está ahorita, pero... No está. No está aquí. Y cuando está, tampoco está. Porque ahí está la basura. No, hay que tomar acciones, por supuesto. Eso es una cosa de otro nivel más delicado. Tenemos que tomar acciones porque al final son venezolanos y venezolanos porque están allí y están sufriendo el tema de la... Es así, mire, por aquí me están bombardeando, ¿no? Por el tema del agua, ¿no? Sí, digamos. Es el tema... Bueno, de hecho el Ministerio asume este nombre porque es un tema vital. Un tema vital. Yo le decía, en el municipio Plaza, una señora me escribía hace algunos días que ellos tienen 50 años viviendo en un lugar donde nunca he llegado a Portuguería. Entonces, bueno, ahí entra la mano invisible del mercado, la oferta y la demanda. El que tiene una cisterna les cobra, bueno, no sé qué cantidad de plata por un camión, tal y qué sé yo. Me escriben por acá, hola, por favor, pregúntale al ministro cuándo llevarán agua a las adjuntas del municipio de Paz Castillo, también en el estado de Miranda. Hay comunidades que no es que están en la faja, ¿no? O no es que están en Perijá, están en Barlovento, en Guarena, en los Valles del Tuy y no les llega el servicio. ¿Qué les podemos decir a esa gente? Claro, ahí les llega por cisterna, pero lo que estamos haciendo, porque ahí tenemos un sistema de distribución que es bastante viejo, los sistemas de tuberías, etc. Entonces, es un trabajo permanente de inversiones. ¿Cuánto tiempo tienen esas tuberías, más o menos, ministro? Bueno, y tuberías que tienen hasta 50 años, y tuberías que tienen más, muy viejas, otras que son más nuevas, pero nosotros intentamos es permanentemente estar cambiando, son una inversión que es muy importante, y el presidente Nicolás Maduro, con toda la situación económica que podemos tener, ha hecho, autorizado la inversión en espacios muy particulares, pero inversiones importantes. Él aprobó, hace, recientemente aprobó 1.500 millones de bolívares para el tema de Falcón, por ejemplo. Ahí hay una serie de obras que estamos emprendiendo, que tienen que ver con reparación de averías, con sustitución de adducciones, con adecuación de plantas de potabilización, de plantas de estaciones de bombeo, de adecuación de los embalses, o sea, inversiones importantes. Igualmente, en el Estado Vargas, que es un Estado que tiene problemas de agua, ahí se están invirtiendo, en este momento, 1.300 millones de bolívares que aprobó el presidente de la República, y que estamos trabajando allí. En este momento, por ejemplo, la aducción que va hacia la Guaira, desde el acueducto metropolitano, tenía muchísima falla, muchísima falla. Eso se arregló y pudimos aumentar de 30 litros por segundo, que bajaban, a 200 litros por segundo. Y eso nos está permitiendo, digamos, paliar un poco la situación del agua en Vargas. Tenemos un problema de caudales que han bajado mucho su volumen, producto de la sequía. De la sequía. Entonces, claro, ¿nosotros qué tenemos que hacer para eso? Mientras hacemos nuevas aducciones, mientras hacemos nuevas captaciones, se está haciendo una captación nueva del río Oricao. Eso nos va a aumentar también el caudal y la posibilidad de generar más agua para la población de Vargas. Pero, mientras tanto, camiones cisternas. Y obras estructurales que resuelvan el problema a largo plazo, como es la presa en Puerto Maya. Es un proyecto que ya está hecho, que ya tiene recursos para iniciarse. Este año ya estaremos haciendo las contrataciones y ya estaremos empezando los estudios básicos. ¿Eso es agua para Vargas? Eso es agua para Vargas. Para Vargas. Oriental y Occidental. Es una obra realmente muy importante. Una obra para los próximos dos, tres años. Pero es una obra que va a resolver, junto con tú y cuatro, el tema del agua de Vargas. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, hacemos nuevas captaciones, reparamos las tuberías. Hay un tema de pérdida de agua importante. Eso en todas partes del mundo. Por las averías en las tuberías. Se pierde mucha agua por filtraciones. Bueno, le decía a Michoel que vallaron al corte, ¿no? En las barrancas de Guatira entrando hay un bote que tiene... Sí. Y se repara y se daña y vuelve y sigue y tiene daños ahí. Eso es un tema... Eso hay que verlo. Eso lo vamos a ver ahora en lo que yo salga de acá, porque esto no puede ser así, ¿no? O sea, no digo que sea mentira, sino que es verdad y no puede ser que se siga manteniendo, ¿no? Pero si hay temas de filtraciones de agua que hacen que disminuya el volumen de agua que llega a los sitios de destino, ¿no? Eso... Se queda en el camino. ¿Qué se hace? Se queda en el camino. Hay que reparar, reparar, reparar. Hay otro tema de pérdida que es diferente, que son las tomas ilegales. Tenemos un problema de tomas ilegales que tenemos que enfrentar, sí, con bastante firmeza, ¿no? Ahí se trata... Va muy ligado eso a la proliferación de estos barrios, que era una pregunta, que yo la tenía en el Morral y se me había quedado por fuera, que uno ve, bueno, que nace un barrio hoy aquí, nace un barrio allá, además en zonas protegidas, en las faldas, por ejemplo, del Guaraira, cuando uno viene llegando a Caracas. Eso también está allí, ¿no? Allí se hacen tomas ilegales. También se hacen tomas ilegales para productores agrícolas. Donde pasa a tu bella van sacando tomas para el riego, lo cual es absurdo porque estamos regando con agua potable, eso no puede ser. Entonces tenemos que... Pero es gente que necesita el agua. Claro. Entonces tenemos que ir sustituyendo esas tomas por tomas de agua cruda que permita el riego, dejar la de agua potable para la gente que la necesita. Entonces es un trabajo continuo que estamos haciendo, continuo, y el trabajo de mantenimiento permanente. Por ejemplo, mañana... Eso es lo que le he preguntado. Eso no es una noticia para la gente, pero tenemos que informar cómo va a ser el cronograma, ¿no? Sí, mañana hay una parada de 24 horas, de tú y tres. Entonces, ¿por qué hacemos esa parada? Por dos razones. Una es que tenemos un deterioro importante de una válvula que se encuentra en la Yaguara, a la altura de la Yaguara, y que está haciendo que el servicio que se presta a toda esa zona, desde Caricuao, Mamera, Antímano, hasta Casalta, Colomorán, se vea disminuido. Tenemos que cambiar la válvula. Para hacer eso, tenemos que parar el sistema, ¿no? Y no es una cosa que uno cierra el chorro y lo abre, eso es todo un procedimiento, ¿no? Que se lleva su tiempo, ¿no? Eso es, mañana, 24 horas. 24 horas mañana. ¿A partir de qué hora, ministro? 12 de la noche, 12 de la noche. 12 de la noche. ¿Ya el día domingo? A las 12 de hoy, hasta las 12 del sábado. El domingo hay agua. El domingo debería haber agua. Sí, aprovechamos esa parada, entonces, para emprender 22 trabajos adicionales. De reparación, de sustitución, por ejemplo, las válvulas de lavado de la planta potabilizadora de la mariposa, la vamos a sustituir. Hay una avería en una tubería...